Andriy Shovchenko, exjugador del fútbol y ganador del Balón de Oro en el 2004, acusó que su familia, principalmente su hermana y su madre, están viviendo en muy malas condiciones debido a las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas, las condiciones ahí son pésimas, no hay comida ni electricidad, llevan 5 días viviendo bajo tierra en un sótano, señaló para Sky Sports. Además, el jugador se quejó también de los corredores humanitarios ya que no se están presentando, los corredores humanitarios han sido atacados por los soldados rusos, si mi madre y mi hermana quisieran irse y lo intentan, sería muy peligroso para ellas, no hay comida, no hay electricidad, ha habido terribles bombardeos en esa zona, en Bucha y cerca de Irving y Ostomel, conozco bien esas ciudades y fueron completamente destruidas, no quedan edificios, solía ir a Bucha a entrenar cuando era joven, esto es terrible.